Muy buenas tardes, información en vivo desde el cercado de Lima. Exactamente, estamos ubicados en los exteriores de la Dirincri, donde permanecen 250 personas detenidas. Ellos están pasando justamente el control de identidad luego de ser ellos traídos desde la discoteca La Cabaña, ubicada en el distrito de San Juan del Urigancho. A estas personas se les intervino con teléfonos móviles reportados como robados, armas de fuego, drogas e incluso habían menores de edad. Según aquí fuentes policiales, lo que sabemos es que ellos justamente están pasando estas pericias para poder determinar su estado aquí en nuestro país. Ahora, también llegó personal de fiscalización y también llegó personal de migraciones, quienes hicieron su ingreso por la parte posterior de esta dependencia policial. Ahora, también sabemos que ellos han sido puestos a disposición de la División de Homicidios por el tema de las armas, las cuales podrían estar justamente inmersos en delitos contra la vida y la salud. Otro vamos a permanecer justamente a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas. Informo ya que la inmensa para exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Conocerau En gas, aquí, la transmisión de Homicidios por la complete de la lista de los möglichos. Tenemos una aplicación de la administración por laria,